Empezamos el curso de Diseño de Estructuras Sismo Resistentes. Como todos sabemos, este curso está organizado por Visitor, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas, como administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Visitor tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Dentro del temario de este curso que vamos a ver el día de hoy, tenemos tres puntos. El primero es el diseño de vigas, el segundo es el diseño de columnas, y un tercer y último punto que vendría a ser el diseño de muros. En el siguiente slide, por favor, vemos que la ponente encargada del día de hoy de impartir todo el contenido es la arquitecta Verónica San Juan García, ya la conocemos a la arquitecta, es magíster con título profesional en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia en España, cuenta con 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación, y también cuenta con 10 años de experiencia como docente en centros privados de España y tres años de experiencia como docente universitario en nuestro país. Muy buenas noches, arquitecta Verónica. Un gusto estar aquí. Buenas noches. Te brindo el pase para que pueda continuar. Muy bien, buenas noches Danilo, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy tenemos una sesión más técnica, justamente en este curso que llevamos diseño de diseño de estructuras sismoresistentes. Habíamos iniciado una serie de características generales sobre los sismos. La semana pasada estuvimos viendo también en la anterior algunos temas un poco más específicos basados también en la norma sismoresistente de Perú y hoy nos vamos avanzando un poco también en este aspecto técnico y nos centramos en el diseño de vigas, de columnas y de muros, basándonos principalmente en el material que es la norma actual en Perú, asignada al concreto armado. Pero, además de que sea esa lectura un poco técnica de la norma, he introducido una serie de diapositivas también para, no solo para intentar entender un poco mejor esa norma, sino para entender otras normas. Es decir, para que haya un conocimiento, ya he comentado alguna vez, que a veces las normas, el vocabulario, la redacción no es, no se entiende perfectamente y muchas veces hay que leer varias veces las normas. Entonces, un poco con esa intención he hecho un poco las diapositivas para que nos centremos en la redacción en sí mismo de la propia norma, así como en la interpretación de la misma. Básicamente, a través de gráficos y de comportamientos sísmicos de las estructuras. Muy bien, ahí sí comenzamos con la primera parte. Todo el contenido de la sesión de hoy está basado en la norma E060 y la norma comienza haciendo una especie de clasificación sobre los sistemas sobre los sistemas resistentes, ¿de acuerdo? A la puntualización que ya hemos visto nosotros antes, por ejemplo, cuando hemos visto algo del tema de estructuras metálicas y algunos de los elementos que repasaré. Y es que se entiende que la norma E060, en este caso, para el diseño de vigas, de columnas y de muros, lo hace con características sismo resistente. Por eso se alinea, está de acuerdo con la norma técnica E030 de diseño sismo resistente y, además, plantea que los sistemas sean resistentes a fuerzas laterales. Justamente, la semana anterior, cuando estábamos repasando también la norma E030, veíamos que, a veces, en las descripciones de algunos tipos de estructuras, recogía como estructuras regulares aquellas de las que tenía un grado de seguridad y cómo estaban hechos los enlaces entre columnas y vigas y, como estructuras irregulares o no regulares, aquellas que no podía asegurar qué tipo de unión había entre ellos. Yo os comenté que, justamente, no es muy apto en una norma, justamente, reconocer esos sistemas no regulares, porque esos sistemas no regulares no tienen un buen comportamiento sísmico. Entonces, ¿qué es lo que hace, un poco, para curarse de ese tipo de clasificaciones o de definiciones la norma E030? Pues se escuda, por ejemplo, en esta norma. Y en esta norma de concreto armado sí que especifica que los sistemas estructurales tienen que ser resistentes a las fuerzas laterales. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos explicado, justamente el concreto armado tiene un comportamiento plástico durante toda su vida útil. ¿Qué significa eso? Que deforma muy poco. También vamos a ver en algunas diapositivas esos tipos de deformaciones. Pero, entonces, como las estructuras en sí mismas deforman poco, lo que hace es ayudarse de, digamos, de trabar esas estructuras o de añadir otro subsistema que lo que se encarga es de absorber esas fuerzas laterales. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver, que vamos a repasar también un poco los tipos de esfuerzos a los que están sometidas a las estructuras que son los principales problemas que tienen este tipo de estructuras por su rigidez. ¿De acuerdo? De ahí, hace esta clasificación en función de los propios sistemas estructurales que le llama pórticos, dual, muros estructurales y veremos muros de baja de utilidad. Le llama pórticos con una relación de R8 cuando por lo menos el 80% del cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos que cumplen los requisitos de la norma. ¿De acuerdo? En este caso, los estructurales, que los veremos también después, deben diseñarse para resistir la fracción de la acción sísmica total que le corresponda de acuerdo con su rigidez. Recordad que nosotros la semana pasada, por ejemplo, que estuvimos viendo los métodos de análisis sísmicos, vimos que el más utilizado, por ejemplo, a nivel universitario en todo el Perú y porque a nivel de cálculo es como el más intuitivo, utilizábamos el del cortante basal, que justamente es el valor del cortante en la base. Esta es un poco la asociación de ideas que hace con el valor de ese 80% en la base, que conste que en la base debería estar asociada también a la base que tiene la columna con la cimentación, como veremos después también, porque es la que se encarga básicamente de absorber mayor número de cortantes. Dual, dice, las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales. Los pórticos deben ser diseñados para tomar por lo menos el 25% del cortante en la base y los muros estructurales deben ser diseñados por las fuerzas obtenidas del análisis según la propia norma E030. Mirad, estos dos sistemas, vamos a ver que también tenemos el de los muros estructurales simplemente, que es el sistema en el que la resistencia está dada predominantemente por muros estructurales, sobre lo que actúa por lo menos el 80% del cortante en la base. Mirad, básicamente en Perú, por ejemplo, en la zona en la que yo estoy, por ejemplo, en Ica, después de sufrir toda esta zona de Ica, Pisco, ese fuerte sismo que ocurrió en el 2007, si mal no recuerdo, tenemos que tener en cuenta que hubo un cambio no solo en la propia normativa en Perú, sino en la manera de construir. ¿Sí? Entonces, digamos que estaríamos en torno a que los dos sistemas más utilizados a nivel actual, en función de edificación de baja altura, es decir, lo que podríamos decir tres, cuatro niveles, que son por ejemplo los que aquí la propia norma por estar en una zona de alto grado sísmico nos permite, estaríamos trabajando básicamente sobre sistemas duales y sistemas de pórticos. ¿Qué pasa? El sistema de pórtico en teoría no tiene por qué funcionar peor que un sistema dual o un sistema de muros estructurales, solo que en el caso de los pórticos debemos tener en cuenta que nuestra edificación va a sufrir una mayor deformabilidad, es decir, se van a producir esas deformaciones laterales que hemos visto también en algunos de los métodos de análisis, algunos asientos también de las propias cimentaciones de zapatas, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que calibrar estos posibles movimientos en función de los estados límite de servicio, como ya hemos dicho, nunca llegaba a un estado límite último que dañe el propio sistema estructural, porque entonces la estructura... ¿Qué pasa? Estos son, por ejemplo, los dos sistemas más utilizados en esta zona. El de los muros estructurales también se utiliza, por ejemplo, en la zona de Pisco hay bastantes edificaciones ya de baja altura, 3, 4, y ya algunas un poco más altas de todo lo que es en los comerciales y demás. Algunas se apoyan también en el tema de los muros estructurales, pero el comportamiento del muro estructural, así como vamos a ver que el sistema de pórticos y el sistema dual trabajan un poco como elementos independientes, los muros estructurales trabajan realmente como si fuera una baraja de naipes. Es decir, un muro estructural no responde de manera independiente a lo que es el propio movimiento sísmico. Eso significa que, en comparación con los pórticos, por ejemplo, tienen menor deformabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces tienen una mayor rigidez con respecto a eso. Ya hemos dicho que con el tema de las rigideces es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta con cuidado. Lo vamos a ir viendo porque vamos a ir viendo a lo largo de la sesión de hoy. Y después tenemos los muros de la ductilidad limitada, que es cuando las edificaciones de baja altura con alta densidad de muros de concreto armado tienen una ductilidad limitada. Estos edificios, como indica aquí, se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas de gravedad en las dos direcciones está dada con muros de concreto armado que no pueden desarrollar desplazamientos inelásticos importantes. Este es justo el ejemplo que os estaba diciendo de algunas edificaciones que se construyeron en pisco de viviendas y demás después del terremoto. Lo que sucede en este caso es que, esto es una de las cosas que veremos también durante los muros, es que no se plantea un muro, un sistema de muros como en paralelo. Es decir, imaginaos que tenemos una edificación de ocho metros de fachada y que hacemos dos muros estructurales largos a lo largo de toda la profundidad. Este tipo de muros de la ductilidad limitada no responde a ese sistema, sino que responde a un sistema como si fuera de cuatro paredes. Recordad que hemos visto también algunas veces, cuando hemos repasado aquí los propios sistemas estructurales, que tenemos como una caja completa y esa caja completa tiene los cuatro muros que hacen de muros estructurales. Este sería el ejemplo de los muros de la ductilidad limitada. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que, como se dice, tiene esa respuesta dúctil, es mucho menor que en los otros casos, ¿de acuerdo? Es una estructura un poco más rígida. ¿Qué pasa? Que estas edificaciones trabajan un poco, como yo he comentado, que trabajan algunas edificaciones antiguas de piedra. Trabajan prácticamente por su propio peso. Estos edificios de baja altura, al tener construidos estos muros en las dos direcciones de muros estructurales de concreto armado, tienen un peso mucho mayor a lo que son los edificios porticados, ¿de acuerdo? Entonces, esa transmisión de peso, ese peso que cae por la acción de la gravedad, como también acabamos de leer ahora, es el que permite que además tengan una menor deformabilidad. Entonces, ahí se equilibra un poco ese aumento de peso, de acuerdo con ese comportamiento de caja, que protege en ese sentido un poco más, porque es difícil que los cuatro elementos de una caja se te vayan a caer o se vaya a producir una grieta importante, ¿sí? Después tiene una subclasificación con respecto a los sistemas duales en los que combinamos pórtico y muro, ¿de acuerdo? En función un poco al valor ese de cortante en el contacto entre lo que es la propia columna y la cimentación. Bien, y ahora antes de ver todo lo que es el comportamiento de la viga frente al sismo, yo he querido hacer un pequeño repaso sobre cómo se comporta una viga, porque la verdad es que incluso yo a veces lo he nombrado en alguna otra sesión. Si no sabemos cómo se comporta una viga, difícilmente vamos a saber qué respuesta ha dado durante un movimiento sísmico. Esa respuesta puede ser positiva, es decir, que haya tenido un comportamiento aceptable, o una respuesta negativa, que haya tenido un mal comportamiento. Aún así, si no sabemos cuáles son las solicitaciones que presenta, difícilmente vamos a saber estudiar esos resultados que serán después del sismo. Recordad que una de las cosas que veíamos también al principio, cuando veíamos el tema de la normativa, es que justamente estas normativas sísmicas han aprendido mucho de lo que es la propia observación en comportamientos estructurales a lo largo del mundo en distintas situaciones y distintas intensidades del sismo. Por ejemplo, la viga tiene como función principal resistir las cargas perpendiculares a su eje. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que realmente una viga que puede ser cuadrada, plana, rectangular, como queramos, tiene un eje. Es decir, mi perfil en la sección que yo tengo de mi viga perfectamente tiene un punto central que es su eje y su función importante es que todos los elementos verticales que cargan sobre ella y la transmisión de los esfuerzos horizontales se transmiten a partir de ese eje. Y ese eje, como vemos, transmite estas cargas en este sentido, va a producir este tipo de deformación. ¿De acuerdo? La viga, principalmente, siempre va a trabajar a flexión, que es lo que le va a provocar esta curvatura en la parte central, que reconocemos todos, y los esfuerzos a los que está sometida son los esfuerzos cortantes y el momento flector. A veces también transmiten en axil, pero muy pocas veces. Una transmisión en axil, por ejemplo, una viga se puede dar en una condición de sismo. ¿De acuerdo? Si nosotros estuviésemos transmitiendo esfuerzos, tal y como aparece aquí en la imagen, digamos desde los dos laterales. Principalmente, la viga responde siempre a estos dos diagramas y de ahí sus armaduras, que es muy importante, sobre todo en todo el estudio del completo armado, en el diagrama del momento flector. Aquí es donde, en esta franja de aquí abajo, donde tenemos el momento flector positivo, que es el que genera la flexión, colocamos esas armaduras principales. Y también aquí justo en lo que son las dos esquinas, que es el contacto que tiene con la propia columna. ¿De acuerdo? Una es el armado positivo, que se llama, y otra es el armado negativo. Con el momento cortante, o sea, con el cortante, tenemos tres condiciones diferentes. Y es que el cortante no trabaja, por decirlo de algún modo, a lo largo de toda la sección por igual, sino que el cortante, como vamos a ver también en otras imágenes, es como un elemento que te corta en vertical la propia viga. Y ese es, digamos, que es el esfuerzo al que peor respuesta tienen los elementos estructurales frente a un sismo, sin ningún tipo de viga. Entonces, es uno de los elementos que también la propia norma recoge para salvaguardar nuestros elementos estructurales. Estas solicitaciones, por decirlo de algún modo, son básicas entenderlas y es básica tener en cuenta un poco cuál es el diagrama que se nos presenta en cada uno de los esfuerzos para poder calibrarlo y después poder, como siempre en el caso del concreto armado, trabajar con las armaduras. ¿De acuerdo? Bien, justamente en este sentido, los requisitos para vigas y columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de monos estructurales o dual tipo 1, la propia norma nos recoge que el cortante de diseño de las vigas y columnas que resistan esos efectos químicos tienen que sumar la suma del cortante asociado con el desarrollo de los momentos nominales, que estos sí son los momentos rectores del elemento, en cada extremo restringido la luz libre y el cortante isoestático calculado para las cargas de gravedad tributarias amplificadas. En los elementos en flexo-compresión, que normalmente van a ser las columnas, los momentos nominales en los extremos de la luz libre estarán asociados a esa fuerza axial que dé como resultado el mayor momento nominal posible. Y el cortante máximo obtenido en las combinaciones de la carga de diseño con un factor de amplificación. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa algo que hemos visto también en la norma asismo resistente con los factores de seguridad, que amplificamos los valores de las cargas, les damos esa parte del factor de seguridad para que esté siempre de nuestro lado y nuestra estructura pueda trabajar mejor y tenga ahí un margen de maniobra con respecto a los esfuerzos. Básicamente significa que estos diagramas que nosotros tenemos son los diagramas de cálculo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es amplificar con unos factores, como vamos a ver también después, lo mismo va a suceder en columnas, con una serie de factores estos momentos para asegurarnos de que nuestras estructuras resistan más que los valores para los que están calculados. Esto se hace en este sentido justamente por esa variación que se puede dar en los propios elementos y el aumento de esa intensidad y esa tensión que se transmite por la acción sísmica. Mirad, básicamente estos esquemas son un poco similares a los que estábamos viendo ahí, solo que en este caso solo tenemos cortante positivo y cortante positivo también. Mirad, este es el factor de amplificación. Aquí tenemos los momentos últimos, ¿de acuerdo? Que se mayoran con un 25% más del valor dado, ¿sí? Y esa intención siempre es en función de los momentos que tengamos por los momentos flectores y el momento de cortante. El momento de cortante sí es un valor de cálculo que solo se atribuye aquí, en cada una de las posiciones, porque el valor del cortante, como he dicho, va cambiando en función de la posición, ¿de acuerdo? Y sin embargo, el momento flector sí que lo calculamos con respecto a lo largo de toda la viga. Esas serían un poco las premisas. Y justamente para entender un poco estos diagramas que tiene la norma, aquí tenemos un poco cómo son las deformaciones en función de los propios esfuerzos a los que esté solicitado, por ejemplo, una viga. En este caso tenemos una viga vía apoyada y en este caso tenemos un elemento volado en potrar, ¿de acuerdo? Entonces, una barra cuando se deforma por axil, es justo este la condición que tenemos abajo. El axil, digamos que es como que estira toda la viga, el elemento de la viga lo estira en la misma dirección de su eje. Y en este caso, lo que hace la barra es que se alargue. Esta condición es importante porque es la respuesta real que dan, es verdad que es la respuesta real que dan las propias estructuras, porque vamos a ver que justamente la viga se alarga y la columna se acorta. Entonces, esa es la respuesta con respecto a las solicitaciones que tenemos. Esto es en el caso de que tengamos un esfuerzo axil y en el caso de que tengamos una flexión, es lo que he comentado antes, tenemos esta curvatura característica del elemento de la viga que hace que se acorte, perdón, que se curve. En este caso va a ser importante, aquí en esto solo tenemos el propio elemento de la viga, pero sí que es importante, como veremos al final del todo, cuál es la unión que se establece entre esta viga y la columna que tenemos. Las deformaciones a cortante, como vemos ahí escrito en la parte de abajo, no se suelen hacer, no se suelen trabajar, porque el cortante justamente es el esfuerzo que más nos puede afectar con respecto al tema sísmico, pero resulta que es el que va a tener una menor deformación. ¿Por qué? Pues realmente porque el cortante lo que haría sería como, en vez de estirarla, es como ahora lo vamos a ver, sería como ir doblando un poco hacia arriba y un poco hacia abajo la propia viga. ¿Qué pasa? Pues que esa respuesta física no es buena, es decir, esa respuesta física hace que me falle en el resto de elementos, es decir, me empeora la solicitación por axil y me empeora la solicitación por momento flector. Entonces, normalmente el cortante tiene menores deformaciones y es esa deformación que más se intenta evitar, para que justamente no se produzca. ¿Veis? Entonces aquí tenemos esa deformación, estas son deformaciones por axiles, tal y como aparece en esta imagen de abajo, es como que la barra se estira, aumenta su longitud, esa es la deformación original y lo que sucede en el flector es una deformación así más trapezoidal, es decir, por la parte de abajo siempre al tener esa curva, gana un poco en esa dimensión circular y curvilínea y la parte de arriba tiende a estrecharse un poco. Todo esto, este tipo de respuestas de las deformaciones es realmente lo que nosotros intentamos controlar en el concreto armado siempre con la introducción de las armaduras, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tendríamos lo que realmente le sucede a cada sección de la viga, que por eso digo que es importante tener en cuenta que en el caso de que tengamos una deformación por axil, lo que le sucede a cada una de las partes de la sección de la viga es esto, que se alarga un poco, es como si estirásemos esa viga. Y lo que sucede en el caso del momento flector es justamente este eje trapezoidal que hace que por un lado, digamos, estemos apretando la parte superior y la parte inferior la estemos ensanchando. Y esta es la deformación por cortante que justamente es la que decía que es un poco la que ningún profesional quiere encontrarse realmente una deformación por cortante en sus estructuras. ¿Por qué? Pues porque tiene peor, así como estas dos deformaciones de axil y de momento flector, tanto las vigas como las columnas, pero sobre todo las vigas, responden, tienen como una respuesta física que se acomoda a la transmisión de cargas en sí misma, justamente esta no. Y en las vigas tiene una razón muy especial y muy sencilla de entender y es el hecho de que justo están yendo en la dirección de la gravedad. La gravedad, como todos sabemos, va hacia abajo. Entonces, no significa que los cortantes y la gravedad, digamos, sean fuerzas que se puedan adicionar. No es ese concepto. Pero es como que nosotros justamente en el elemento de la viga lo que intentamos es que todas esas acciones gravitatorias se minimicen y se conviertan en axiles y en momentos flectores. Pero no queremos que aparezca este momento por constante. ¿Por qué? Porque es una deformación puntual que aparece en determinados puntos de las vigas. Vamos a ver que principalmente se dan en los puntos de unión de la viga con la columna y me pueden fastidiar la propia viga. Es decir, se puede producir una deformación justamente en ese encuentro y esa deformación va a provocar que mi momento flector me arruine el cálculo que tengo del momento flector y no me responde al flector de la manera correcta. A la axil normalmente no pasa nada porque el axil es más pequeño en ese caso. Pero sí, un marcar culo a cortante me puede provocar una segunda consideración y un fallo a flector. Esa es la razón por la que nosotros utilizamos, como vamos a ver ahora, una disposición de armaduras específica para absorber ese esfuerzo cortante siempre. Y justamente este comentario que acabo de hacer de absorber esos esfuerzos cortantes, tenemos aquí el ejemplo que además lo recoge la propia norma. Estos son los requisitos para vigas y columnas, los vamos a ver también en columnas, con un sistema de resistencia a fuerzas laterales, con monos estructurales o dual tipo 1. Dice, en ambos extremos del elemento se disponen estribos. Mirad, vamos a ver además que los estribos para el caso sísmico son bastante importantes en el caso de las columnas. Pero principalmente lo que pasa es lo siguiente, si os dais cuenta todas estas líneas verticales, bueno, las dos líneas horizontales que tenemos arriba y abajo son las del momento flector positivo y negativo que ya trabajan en sí para la propia viga. Y lo que sucede es lo siguiente, los estribos, hay unos estribos que son los que dan la vuelta a la propia viga, que están más juntos justamente en la cercanía de estas columnas. ¿Veis? Es decir, aquí nos indica, por ejemplo, que el primero debe estar a menos de 100 milímetros, es decir, a menos de 10 centímetros de la propia columna y más o menos tenemos ahí una separación de entre 10, 15, entre cada uno de ellos. Y es en la zona central, ¿de acuerdo? Donde ya tenemos, los espaciamos un poco más, ¿sí? Y de nuevo volvemos acerca de la posición de la columna y deben estar un poco más juntos. Esto es lo que llamamos las zonas de confinamiento que lo que hacen es absorber esos esfuerzos cortantes. Y esto, como vamos a ver ahora, justamente la viga no recoge exactamente la sección de la viga, pero lo vamos a ver ahora en las columnas para que veáis igualmente cómo se colocan los estribos correctamente. Y esto quiero que sepáis que es muy importante. ¿Por qué? Porque, y de ahí os hablo un poco de la diferencia entre lo que a veces os digo de la norma de España y la norma de Perú. Vosotros sabéis que, por ejemplo, en España no tenemos tanto grado sísmico como el que tenemos aquí en Perú. Pero, aun así, a nosotros la norma, en consideraciones normales, sin un alto grado de sismicidad, ya nos obliga a utilizar igualmente estos estribos en las cercanías de la unión de la viga y la columna. Y lo hace justamente por esa razón que yo os estoy explicando, que es la absorción de los esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, es un poco una comparativa para que entendáis que a veces, porque yo aquí, por ejemplo, cuando a veces estamos trabajando en las obras y demás, no es un requerimiento que a veces los trabajadores consideren que sea muy importante esa colocación de los estribos, pero sin embargo sí lo es, ¿de acuerdo? Es decir, no es que a veces piensen que el ingeniero o al arquitecto se le ha ocurrido juntar los estribos más en ese sentido. No, hay que, de hecho, es una de esas cosas que a veces hay que explicarle también un poco a los trabajadores para que entiendan, no exactamente quizás un conocimiento de cálculo estructural, pero sí la importancia de la resistencia. Es tan sencillo como explicarles lo que es un esfuerzo cortante y de cómo ese esfuerzo cortante tiene que, justamente en la unión de la viga con la columna, tiene que estar los estribos más cercanos entre ellos para absorber ese tipo de esfuerzos, ¿sí? Bien, esa es una de las características más importantes en el caso de las vigas, porque el resto de requisitos, hay algunos específicos más, pero al final, en el caso del sismo, y esto sí tiene sentido para con respecto a lo que es el concreto armado y la propia unión de las vigas, es el hecho de utilizar refuerzos longitudinales y refuerzos transversales, que es justo lo que vamos a ver ahora. El refuerzo longitudinal tiene la intención de mayorar esos momentos flexores que hemos visto que aparecían en el primer caso con los momentos positivos y negativos. ¿Veis? Se lo pone, además, la resistencia a un momento positivo de la cara del nudo, no debe ser menor que la de la mitad de la resistencia a un momento negativo proporcionada en esa misma cara. Hay veces que con el momento positivo y el momento negativo, que son estos que aparecen en el momento positivo, están en la zona central abajo y el momento negativo está justo en los extremos arriba, sucede una cosa. Y es a veces que las colocaciones de las armaduras en obra se hacen un poco más complejas. Al final, la cuestión de la obra es muy sencilla, porque tú al final vas a tener que poner esa armadura de positivo en toda la parte inferior de la propia viga, va a servir de refuerzo en estas zonas y va a hacer su papel en la zona central y en el armado superior, que siempre tenemos un armado superior básico, lo que hacemos es añadir en estos trozos de aquí, uno por aquí y otro por acá, unas armaduras de refuerzo que se encargan de reforzar ese momento negativo. ¿Qué pasa? Que si en la zona central inferior, por ejemplo, necesito, estoy haciendo este cálculo mayorado que me da la propia normativa y necesito más armadura, de acuerdo, lo que hago es añadir armadura entre las armaduras centrales y que ya no recorran toda la parte. Pero cuidado, porque aquí, justo con esta parte del refuerzo longitudinal y transversal de la propia viga, creo que aquí sí que estaban ya ahí, no están ahí. Luego lo veremos entonces con lo de los estilos del otro lado. Sí que quiero hacer, no lo he anotado en las diapositivas porque al final quería comentarlo en base en general. Mirad, vamos a ver que una de las cosas importantes va a ser, como ya he dicho, ese refuerzo longitudinal y transversal tanto en vigas como en columnas, de acuerdo. Entonces, es importante que esos refuerzos estén cuidados. La norma, en algunos casos, da alguna fórmula específica para añadir y demás, aunque veremos que más lo hace, por ejemplo, en los casos también de muros y otras consideraciones. Lo importante para aquí es que tengamos en cuenta que los estribos, como he dicho, que los vamos a ver en la sección a la columna, tienen que estar bien colocados y que tienen unos mínimos, de acuerdo. Es decir, en los estribos tenemos unos mínimos de 8 milímetros de diámetro con respecto a ese elemento y voy a hacer una consideración que es muy importante y que muy pocas veces se tiene en cuenta y que además aquí justamente en la zona de la sierra o en la zona de la selva podemos tener problemas a la hora de hacer el propio concreto armado y utilizar el tema de las armaduras. Y es que tenemos que mantener ese diámetro mínimo, tenemos que girar bien y colocar bien, como vamos a ver en el detalle ahora después, esos propios estribos y además no tienen que estar, no tienen que tener un acero corrosivo, es decir, el acero corrugado tiene que ser de la mejor calidad posible. ¿Por qué? Pues porque muchas veces aquí y eso aquí en ICA sí que pasa un montón, tienen ahí esos perfiles chiquitos o de la ferretería que los cogen y demás. Entonces, claro, eso cuando nosotros tenemos que hacer estas acciones, que además requieren un poco de maestría también por parte del trabajador para que estén bien separadas y mantener el elemento lineal, hay veces que se cogen o el más fino que tenemos y si no encuentro el de 8 milímetros, bueno, pues voy a poner el de 6 o el de 4 que también está. Entonces, ahí es donde voy a que no, a que tenemos que cuidar un poco esos términos. Debemos intentar que tanto las armaduras longitudinales que utilicemos tengan un acero mínimo en calidades, de acuerdo, que la norma también nos da con respecto a los 265 y demás otros y, por ejemplo, en las zonas de friaje, como son las zonas de la sierra y demás, tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura a la que queda el armado. ¿Por qué? Pues que imaginaos que yo una noche armamos un día todas las armaduras de la edificación y esa noche en la sierra hace frío y comienza a helar. Al día siguiente yo no voy a poder vertir mi concreto ahí con todo ese frío. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque le voy a tener que poner aditivos de retardadores de calor al propio hormigón y, en segundo lugar, porque justamente ese frío queda bastante calado en las armaduras. No es que en las armaduras se les tenga que dar calor, pero sí que hay que taparlas, por lo menos durante la noche, para que mantengan un poco una temperatura seca, no húmeda. Porque si no esa húmeda, que puede haber recalado del rocío de la mañana antes de que amanezca, se queda en las armaduras y al final cuando le introducimos el concreto, pues se produce un cierto grado de corrosión. Entonces, justamente todas estas características es para que entendáis que el concreto armado no es solo mezclar la arena, la grama, el cemento y el agua y verterlo dentro de donde tenemos colocadas las armaduras, sino que es un proceso que requiere de lo que nosotros en España decimos el hormigón 100%. Es decir, nosotros siempre tenemos que intentar hacer un hormigón 100% perfecto, como los que nos dan a veces cuando bombeamos el hormigón y los traen desde la fábrica. Esa es la intención. ¿Por qué? Porque si no en obra se nos pueden presentar problemas bilaterales que no hayamos tenido en cuenta y que además justamente en el caso sísmico que estamos estudiando tengan consecuencias a lo largo de la vida útil de la propia edificación y no seamos capaces de saber por qué ha sucedido, se ha dado un fallo específico porque se han dado ciertos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las consideraciones más importantes. Y después recordad que además en el refuerzo longitudinal que podemos hacer, siempre tenemos que tener un mínimo de recubrimiento de armadura con respecto al hormigón, que está siempre en torno a los dos centímetros y medio. Ahí la norma aquí es un poco menos restrictiva. Pero bueno, en ese sentido, justamente para que ese hormigón tenga esas connotaciones de que es un petroartificial prácticamente perfecto, sí que tenemos que mantener un poco esos valores. Entonces, nunca, por ejemplo, debemos soldar el acero corrugado jamás, es decir, eso sí la norma lo especifica, no se puede soldar. Lo que tenemos que hacer es coger alambre e ir uniéndolo entre ellos los distintos elementos. ¿De acuerdo? Esas son algunas consideraciones así importantes con respecto al tipo del acero corrugado, que ya digo que es de vital importancia que también tengamos su sello de calidad para que no tengamos ningún problema a la hora de trabajar con él y en obra. Y por supuesto que no trabajemos con elementos que ya han sido reutilizados o que tienen un alto grado de corrosión. Cierto es que las armaduras se pueden limpiar, esa corrosión superficial se le puede limpiar, pero muchas veces nos sale más barato comprar ese material nuevo que perder un día, por ejemplo, que todos los trabajadores van a tener que estar limpiando esas armaduras. Eso sería un poco en consideraciones generales. Y luego aquí tendríamos la misma consideración, los requisitos de resistencia cortante, que es lo que estaba diciendo antes, es similar a la otra consideración, los mayoramos, ¿de acuerdo? Y ese requisito cortante igual está también mayorado a un 25% más en las características, tanto en los extremos, que justamente en los extremos en la unión de la viga se mayora para dar esa consideración. Y ese flector, ese momento, es del que proviene del flector, tanto como del que proviene del cortante. Pero ojo, que es lo que he dicho antes, el cortante no se calcula en un punto solo. El momento flector sí que se calcula en un punto y lo hacemos en las uniones. Y el flector, en realidad, es una especie de promedio, porque lo que vamos haciendo es ir calculándolo en cada una de las secciones de la viga. ¿Sí? Bien, esta sería entonces nuestra primera parte de la sesión. Danilo. Sí, ahora entramos a una pequeña sección de Brave, en la que vamos a ver algunos puntos. Como pueden ver en pantalla, este curso de construcción y diseño de estructuras sismo resistentes vendría a ser nuestro curso general, con cinco clases. Hoy estamos en la cuarta clase de diseño de estructuras sismo resistentes. Y, asimismo, hacerle la invitación para el 25 de mayo, nuestra última clase de este curso, ¿no? La clase sería de diseño de edificación. Y, bueno, este curso general, ¿no? Tiene también una certificación por 20 horas académicas, ¿no? A sí mismo se le apuntan tres beneficios. El primero es el ingreso a la aula virtual, con clases grabadas y material complementario de este curso y de otros cursos más. Se le asigna un correo institucional Office 365 por todo un año. Y también se le brindan descuentos especiales para futuros cursos. Estos cuatro beneficios se le asignan a las personas que están interesadas por la certificación. Y, como pueden ver en pantalla, esta certificación tiene un costo de 75 soles, ¿no? A las personas que realmente estén interesadas en este certificado, en el siguiente slide, pueden ver nuestros números de cuenta. Tenemos en BCP, IAPE, Cajar, Equipa y BBVA, ¿no? Una vez que se realice el pago, en este caso, se debe enviar el comprobante al correo de informes, arroba, dicitour.edu.p. O, en este caso, a la persona que los atendió por este medio, ¿no? Por WhatsApp. En este caso, confirmándole sus datos para que se le pueda brindar el certificado, ¿no? Creo yo que podemos continuar para poder acabar a la hora indicada, arquitecta. Gracias. Bien, gracias, Danilo. Bueno, seguimos entonces con esta segunda parte, que ya he dicho que tenía algunos puntos en común con la primera, con respecto a los cálculos de esos refuerzos y a tener en cuenta ese cortante, ¿sí? Pero antes, como también hemos visto, como también hemos hecho antes ese mismo comentario, vamos a hacer un repaso sobre cómo funciona el pilar que llamamos nosotros en España, la columna que se trabaja aquí. Y la cosa es que, al final, estos temas sí que son importantes, sobre todo, para recoger cuáles son los comportamientos con respecto a los propios pórticos. Porque, al final, lo que nos interesa en este caso del pilar es que siempre va a estar unido, va a estar conectado al elemento viga, que va a ser el elemento horizontal. Entonces, justamente como los fallos más importantes desde el punto de vista sísmico se dan en esa unión de columna y viga, tenemos que conocer perfectamente cuáles son las solicitaciones y esfuerzos a los que están sometidos. Muy bien, la función principal de lo que es la propia columna es recibir las cargas horizontales que vienen desde arriba por parte de la viga y la viga, obviamente, que carga la transmisión de los esfuerzos de lo que es la losa o el forjado, que ya hemos hablado un poco también estos días atrás, de esos sistemas estructurales. ¿Qué sucede en este caso, en el caso del pilar, de la columna? Los esfuerzos a los que principalmente está sometido son axiles y momento flector. El axil, ahora sí es en este caso porque es como que lo estamos acortando, por eso justamente he dicho que las deformaciones de las columnas van a ser que se acorten. Y es porque directamente toda esa carga vertical que le transmite la viga, lo que hace es como apretar, por decirlo de algún modo, esa propia columna. Y después el momento flector, que justamente es interesante saber que el momento flector lo genera aquí todos estos esfuerzos que no están justo centrados en el eje de la propia columna. Es decir, si nosotros recibimos solo los esfuerzos directamente a eje de columna, la transmisión de cargas es directa, ¿de acuerdo? No le sucede nada, no hay deformación. Pero en el momento en el que tenemos el elemento horizontal de la viga apoyado sobre el mismo, todos estos esfuerzos que ya no están alineados con el mismo eje le generan una carga excéntrica que se llama, y esa carga excéntrica genera el momento flector. Que, como vemos justamente aquí en el diagrama del propio momento flector de la columna, es negativo en el encuentro, en la zona del encuentro, el mayor punto del mayor valor, y es un poco menor ya en la parte inferior, ¿sí? Además, en este caso el más representativo es el axil, como estábamos viendo, y aparece un cortante. Y este cortante es un poco mayor que el cortante que hemos visto de la viga, justamente por el hecho de que, en este caso literalmente, y tal y como hemos hecho la semana pasada, a través de los métodos de análisis del cortante basal, tenemos que el cortante justamente es el que aparece como respuesta en la parte inferior, como fuerza horizontal, y a su vez como fuerza horizontal en la parte superior de la viga. En esto, además del propio cortante basal que podemos calcular a partir de la norma, sí que es verdad que nosotros tenemos, a la hora de hacer los cálculos estructurales, como una especie de trucos, también os lo digo, para intentar equilibrar todas estas fuerzas horizontales. ¿Qué pasa? Pues que, si os dais cuenta, por ejemplo, el diagrama de cortante en este caso es positivo, y lo que puede suceder cuando nosotros tengamos el movimiento sísmico es que mi cortante sea negativo. Y entonces, esa es una de las principales cuestiones por la que antes estaba comentando, que tanto en el caso de la viga como en el caso de la columna, los esfuerzos que nosotros en el cálculo queremos neutralizar son los cortantes. ¿Por qué? Pues porque nunca tenemos una garantía absoluta de las direcciones en las que se van a producir los movimientos sísmicos. ¿Qué hacemos? Como hemos visto la semana anterior en los métodos de análisis, los convertimos en fuerzas horizontales, sí, pero la intención al final de esas fuerzas horizontales, como también vimos el otro día, es que todas las fuerzas horizontales de la parte de la izquierda de un pórtico, por ejemplo, se equilibren con las fuerzas horizontales de la parte derecha del otro pórtico. Por eso digo que al final la viga y la columna están destinados a trabajar al unísono, es decir, como un equipo para que nos entendamos en este comportamiento del pórtico. ¿Sí? Entonces, en el caso de que además el pilar, bueno, la columna también responde a esos esfuerzos que yo he hablado alguna vez también de ellos y que justo nos ayudan a nosotros en la parte sismo resistente, que son justamente esas sobrecargas que podemos tener con la acción del viento. Así que esas acciones del viento también se equilibran con respecto a todos estos elementos, todos estos esfuerzos cortantes. ¿Sí? Esa puntualización quiero hacerla para que tengamos en cuenta que no solo tenemos los requisitos sísmicos, sino que en el caso ya de la propia columna en el pórtico tenemos también que salvaguardar a esos esfuerzos laterales del viento. Y para eso utilizamos a veces, como hemos comentado, los elementos de las cruces de San Andrés, que son, por ejemplo, refuerzos adicionales que les podemos dar a la estructura. Bien, en este caso, igual que en el otro caso, tenemos los esfuerzos, ¿de acuerdo? Que lo que hacemos es calcularlo con respecto al cortante máximo último, que es el que la norma nos da. Y en este caso lo que hacemos también es mayorarlo, pero lo tenemos en cuenta en función de su propia altura. Mirad, el tema de la altura de una columna es muy importante porque las columnas pueden sufrir una deformación que se llama pandeo. Que sufra una deformación por pandeo una columna significa que se va a curvar. Es decir, significa que estoy diseñando un elemento vertical en columna que tiene una sección muy pequeña y es muy alto. Y lo que le sucede justamente por estas acciones del viento que os digo, por la transmisión de las propias cargas verticales y por los momentos rectores, al final curva, ¿de acuerdo? Esa curva viene dada por la aparición de estos momentos. ¿Tenemos que evitar ese pandeo? Sí. Por eso justo la norma nos hace una relación con respecto a la altura total que tengamos, ¿sí? Tenemos que controlarlo para que no nos pasemos. Es uno de los errores más comunes que se dan en columnas. La verdad es que afortunadamente no es de esos errores que nos vayan a dar un fallo. Es decir, que no se vaya a dar un pandeo en el caso de un sismo. ¿Por qué? Porque el pandeo no es una respuesta inmediata de mi estructura. Es decir, el pandeo se va a producir así como la flexión en las vigas, que tampoco se produce de manera inmediata, sino que se produce a lo largo de las transmisiones de la carga y la vida útil de mi elemento estructural. Entonces, puedo tener, se puede dar que pueda venir un sismo, me pueda provocar un fallo en la estructura y que a partir de ahí mi columna comience a pandear, ¿de acuerdo? Pero no me va a dar nunca, bueno, bien difícil es que me dé un fallo último porque entonces significaría que la columna estaba mal diseñada, ¿sí? Pero si está bien diseñada, como mucho lo que puede hacer es que ese pandeo aparezca después del sismo justamente porque afecta la transmisión del cámaras. Pero, como digo, no es uno de estos fallos o de estas fallas que podemos tener en la estructura que sea demasiado rápida. Entonces, siempre se puede convertir en un fallo de servicio que voy a poder preparar en un momento dado. ¿Sí? Pero es de esas condiciones que tenemos que estar muy al ojo para sobrellevarlas bien en el caso de las columnas. Bien, aquí tenemos lo que estábamos comentando antes, las configuraciones de estribo, donde además tenemos distintos refuerzos. Tenemos refuerzos longitudinales y refuerzos transversales. Lo que sí quería mostraros porque hace bastante hincapié la propia norma es en la colocación de cómo están curvados los estribos. Mirad, parece una tontería pero no lo es porque al final lo que sucede es que los esfuerzos cortantes que son los que puedo tener un mayor fallo en la consideración sísmica de la edificación, los absorben estos estribos, ni más ni menos. Los que hemos visto en la viga cercanos al apoyo de la columna con la viga y aquí que vamos a ver que también están a lo largo de toda la columna y en unos puntos determinados. La intención es que estos estribos cuando giren tengan como mínimo una longitud de 75 milímetros, es decir, como de unos 7 centímetros aproximadamente. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo que sucede es una cosa. Digamos que en el comportamiento de la deformabilidad del concreto, cuando ya lo tienen en el interior, estos elementos tal y como están así girados, veis que tenemos estos dos aquí, estos aquí, estos aquí y estos aquí. Digamos que lo que va a permitir que la armadura responda bien ante esos esfuerzos radica en gran parte de que esos estribos estén bien colocados. Si lo giro o le estoy dando la vuelta por el otro lado o lo empalmo con la otra armadura y demás, esos estribos ya no funcionan tan bien como querríamos. Y os voy a decir por qué. Mirad, porque cada estribo, en este caso cuando hacemos los esfuerzos, cuando estamos haciendo estos refuerzos, queremos que trabajen, pero, ¿cómo diría? Un poco de manera independiente. Es decir, en esta primera tengo este estribo que da la vuelta por acá y tengo todo el contorno y todo el perímetro, ¿sí? Y luego tengo este interior, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es que no están preparados para trabajar juntos y a la vez en un momento dado, sino que lo que va a suceder es que este perimetral es el que va a trabajar mayoritariamente a lo largo de su vida útil y de ser necesario en el caso de la absorción de algún tipo de sobrecarga, va a trabajar el central, ¿de acuerdo? Obviamente se tocan y todo, no hay ningún problema en ese sentido. A lo que me refiero es que la manera en la que van a responder y en sí también sus propias armaduras, lo va a hacer un poco de manera independiente. Y lo mismo pasa en todos estos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En estos que tenemos en la parte de la derecha ya justamente tenemos un refuerzo horizontal en la parte central de la viga, que lo que hace justamente es darle un poco mayor de tensión a esa parte central y estos transversales que también los hago en la misma dirección y que justo tienen la función de absorber en esta dirección del espacio. Así que cada uno de ellos ya está ahí diseñado para hacer una función específica. Eso sí, este tipo de armados, igual que he dicho antes, cuando tenemos esos estribos que estaban colocados a menos de 10 centímetros, igual que aquí es la misma consideración, la norma nos da los mismos tips, tiene que estar bien armado y tiene que estar cuidado, ¿de acuerdo? Es un armado un poco más especial y un poco específico para reforzarlo. ¿Para reforzar el qué? Pues justamente lo que estábamos viendo un poco antes. Aquí tenemos la unión con la viga en la parte superior y tenemos, igual que antes, una zona de confinamiento, ¿sí?, en la que tenemos que tener en cuenta que el espaciamiento de los estribos debe ser menor. También depende de la propia altura que haya, ¿sí?, de la propia altura de la columna. Y también tenemos que tener en cuenta, tenemos unos máximos y unos mínimos en zona de confinamiento, vendrá dada por que los estribos estén más juntos ahí, tiene exactamente la misma función que en el caso de la viga, es reforzar ese encuentro de la viga con la columna, absorber esos esfuerzos cortantes, ¿de acuerdo?, y permitir que se produzca una menor deformación en todo el elemento estructural. Son consideraciones similares en los dos casos, pero están bien puntualizadas. Y si os dais cuenta, estas consideraciones de los estribos, tenemos también una zona central que es justo donde tenemos el armado de la viga, ahí también tengo estribos, pero ojo, esos estribos no están tan juntos como en la zona de unión, porque la intención es que permitan también la colocación del armado de la propia viga, porque aquí lo que se produce es un choque en transversal de todo lo que es la armadura de la propia viga, ¿sí? Bien, y justamente aquí viene una de las consideraciones más importantes con respecto a lo que es la deformación, porque al final lo que va a suceder cuando nosotros se dé un sismo es que nuestra estructura va a deformar. ¿Qué podemos tener en cuenta esas deformaciones? Bueno, pues que podemos controlarlas, ¿sí? ¿Y cómo las podemos controlar? Teniendo en cuenta cómo vamos a diseñar cada uno de los elementos que nosotros tenemos en la estructura. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una viga que está flectando, y todas las vigas flectan, se produce una flecha. Por ejemplo, esta flecha que aparece en todos los elementos estructurales es menos peligrosa, y voy a poner un ejemplo que también estuvimos comentando el otro día, es menos peligrosa en lo que son los materiales elásticos. Un material elástico, por ejemplo, es la madera o el bambú, ¿de acuerdo? Independientemente del número de cargas que yo transmita, ¿sí? Cuando se produce una flecha en un elemento elástico, me preocupo poco. ¿Por qué? Pues porque esos elementos elásticos tienen la capacidad de deformarse y volver a su estado original. ¿Qué significa eso? Que esa deformación no tiene por qué llevar a la ruptura, ¿de acuerdo? De ahí pasaríamos, por ejemplo, al concreto armado, que es un material plástico, pero que admite ciertas deformaciones gracias a las armaduras, porque no a la parte pétrea del concreto. Pero esas flechas en el concreto armado sí que están súper estudiadas, es decir, en función de cómo sea nuestra viga, el número de armaduras que hayamos puesto y demás, ahí tenemos nuestros prontuarios también para ir calculando las posibles fechas que se dan. ¿Qué es importante en el caso de la flecha? En el caso de la flecha es importante que si hay un sismo fuerte, nosotros verifiquemos que no se haya producido una variación brusca de la flecha. ¿Por qué? Pues porque puede significar o que estamos produciendo un fallo en la unión de la viga con la columna o que la viga le falta algún tipo de armadura o alguna de las armaduras no está funcionando correctamente y está afectando más de lo normal. Aún así, es difícil que nos dé un fallo, insisto, porque se va a grietar. Vamos a tener una observación física, vamos a tener una respuesta física que vamos a poder observar para poder diagnosticar y estudiar. Y luego viene la otra característica importante, que es esta, que es el giro con respecto a la tangente. Este giro, como vamos a ver después, es una de las consideraciones más importantes. No casi respecto a la viga, porque la viga va a afectar, sino con respecto a la columna. ¿De acuerdo? Esta sería la respuesta general de la viga. Y aquí tenemos la respuesta general justo de la columna. Todo este giro que vemos aquí, esta pequeña curva, es lo que yo estaba haciendo referencia al pandeo. Aunque realmente el pandeo lo medimos así como en vertical y es una curva que va justo de arriba a abajo. Y no tiene por qué desplazarse. Es decir, cuando se da el pandeo, no tiene por qué haberse producido esa flecha, ese desplazamiento. Estos desplazamientos son los que, por ejemplo, nosotros en los métodos que hemos visto la semana pasada, digamos que calibramos, diagnosticamos y estudiamos. Y hay una serie de desplazamientos mínimos y máximos que podemos tener en algunas de las estructuras. ¿De acuerdo? Es decir, esto, cuando sí tenemos un sismo fuerte, sí que es una deformación que se va a dar, sí o sí. Pero esta produce menos daño si la tenemos controlada que una flecha demasiado elevada en el caso de la viga, como he dicho. Porque la viga nos daría aquí señales de que algo comienza a agrietarse. Aquí es fácil que se agriete la base de la columna, ¿de acuerdo? Pero tenemos que observar cuál es la gravedad de ese tipo de dietas que se da. ¿Qué es lo que sí es importante? El giro. Este punto de aquí, al igual que el giro que tenemos en la viga, es el que sí es importante que tenemos que controlar porque podemos tener un fallo justo en esa parte del giro, en nuestra estructura, y entonces sí podemos llegar a un fallo. Ojo, que como diría, es bien difícil, y lo vamos a ver ahora cuando veamos los pórticos, que me fallen por giro los dos elementos. ¿De acuerdo? Normalmente la viga, por sí misma, ella, el giro lo hace automáticamente. Al que le cuesta más en la respuesta responder a ese giro, siempre es a la columna. Lo que pasa es que justamente la columna, en su parte longitudinal completa, falla menos veces. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que lo que falla es el punto de unión, los nudos entre los elementos, entre la propia viga y la columna. ¿De acuerdo? De ahí que tengamos en cuenta también que tenemos una resistencia mínima a flexión de las columnas, que no estaría directamente asociado al pandeo, pero bueno, nos viene bien, porque si nosotros hacemos una resistencia mínima a flexión cuando la columna flecta, al final es cuando puede pandear, ¿de acuerdo? Es decir, que es un proceso que está asimilado. Y tenemos que tener esa resistencia mínima también, sobre todo para controlar esas deformaciones laterales que sí o sí estamos permitiendo, o estamos, bueno, permitiendo, estamos estudiando en el caso de las columnas, porque además es uno de los puntos de partida de nuestros propios métodos de análisis sísmico. Y luego, lo que hacemos es que, en determinados elementos estructurales, por ejemplo, en las vigas en T, lo que hacemos es mayorar en mayor grado los momentos que se dan. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros tengamos una sección en forma de T, lo que hace es que inevitablemente aparezcan una serie de excentricidades que se dan en el propio elemento a la hora de unirse la viga con el propio pilar y el pilar con la viga. Entonces, cuando trabajamos en este caso, veis que antes también lo mayorábamos, tenemos que mayorarlo en este caso con un 20% o más con respecto al momento flector que se da y al momento flector por cortante. Y ojo que en este caso también hay que tener en cuenta que esa resistencia a flexión puede cambiar, si os dais cuenta, como he dicho antes, igual con las fuerzas horizontales, pueden venir de un lado o pueden venir de otro lado. Entonces, al final, esto lleva a una consideración de que no solo se mayoran los momentos, sino que se produce un armado un poco más complejo en esos elementos. Ojo porque en estos elementos el armado tiene que ser cuidadoso porque aquí en este tipo de elementos que la verdad es que, por ejemplo, con respecto al pandeo y con respecto a la flexión funcionan muy bien porque flectan menos, es decir, justamente esa resistencia a flexión que acabamos de ver es menor, pero en ciertos fallos de axiles o en ciertos fallos de cortantes lo que va a pasar es que se me pueden agritar las esquinas y como me falla la esquina, la espinita de aquí, la que une esas partes de los dos elementos, entonces ya voy a tener un problema más grave. Nosotros, por ejemplo, en España a veces lo que intentamos en este tipo de elementos es que en vez de que esta unión sea puramente ortogonal, sé que parece una tontería, pero no lo es, es que los hacemos curvos, es decir, en vez de que aquí haya un ángulo de 90 grados, unimos esto con un elemento curvo, curvo, curvo y curvo y ese diseño hace que se produzca una menor concentración de tensiones en determinados puntos y la armadura, digamos, como se dobla en ese punto también, ayuda un poco a que ya no sea el punto crítico este, digamos, este encuentro ortogonal entre las dos caras de las columnas. Pero bueno, también depende siempre del tamaño real con el que tengamos estas columnas, pero son un poco los puntos críticos y si trabajan mejor a otros elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, otros ejemplos de las separaciones en el caso de los refuerzos transversales, también las columnas tienen refuerzos transversales y refuerzos longitudinales y como veis, se estudia esta característica también de cuál es el ángulo con el que lo estamos trabajando, que normalmente va a tender a que sea los 45 grados y luego sí que en el caso de que las columnas ya sean esta columna rectangular con la que trabajamos, esta sí es el armado estándar que utilizamos como refuerzo horizontal y como refuerzo vertical. Que al fin y al cabo es como si intentásemos hacer esta especie de columnas en T, pero lo que hacemos es como esa forma rectangular, pero asegurando que tengo en las dos direcciones un refuerzo que le va a permitir a la columna responder mejor ante esos esfuerzos que se puedan dar. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuál es el desplazamiento real que se da en el caso de que tengamos una deformación de un pórtico. Estas son, en este caso tenemos los desplazamientos verticales y la flecha, que realmente también es un desplazamiento vertical. Esta deformación ya sucede de por sí a lo largo de la vida útil de la propia edificación. Los pilares se acortan, la viga se curva y el desplazamiento total hace que los dos elementos varían a la par, porque al final esta viga al flectar, como he dicho antes, se alarga en ciertos puntos, sobre todo en la parte inferior, y lo que hace el pórtico es que se acorta el elemento de la columna. ¿Qué pasa con estas deformaciones de desplazamientos verticales? Bueno, pues que puede pasar dos cosas. Uno, que en cierta medida, en algún momento dado, afecten a la cimentación o que nosotros las controlemos. Lo ideal es que no le afecten a la cimentación, es decir, que nunca estas deformaciones verticales le afecten a lo que es la propia cimentación. ¿Qué sucede? Que estas deformaciones verticales son prolongadas en el tiempo, es decir, tampoco es una de esas deformaciones que se den de un día para otro, sino que se dan a lo largo de los años. Entonces, a la vez que se van a producir estas deformaciones, estos desplazamientos verticales, la propia cimentación, las zapatas, las vías de cimentación o los elementos que tengamos, también van a ir asentando. ¿Para qué nos entendamos? Lo ideal es que en la estructura, mi estructura, por la parte superior exterior, asiente y que a la vez la cimentación, también asiente. Es decir, si todo sube, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Si todo sube una décima, una centésima, ¿de acuerdo? Es decir, si todo sube, vamos a ponerle un centímetro, que esto baje, que también la cimentación baja un centímetro. ¿Por qué? Porque la intención es que al final la estructura entre sí se equilibre y si no se termina equilibrando, estas deformaciones naturales pueden provocar tensiones, tensiones superficiales en algunos puntos de las cimentaciones y puede provocar un ligero fallo en la unión de las columnas con la propia cimentación. Ahí vamos a la deformación del pórtico, que es realmente lo que sucede. Eso es lo que sucede con la deformación del pórtico y justamente en este caso, en este pórtico, la unión es rígida, que es el ejemplo que tendríamos en el 99,9% de todas las estructuras porticadas de concreto armado. ¿Por qué? Pues porque los detalles constructivos y justamente toda esa manera de presentar la unión de los estribos que recoge la propia norma nos diseñan unos nudos rígidos. Y en ese nudo rígido pasa lo siguiente, ¿de acuerdo? Y es que el ángulo con el que deforma la viga es el mismo ángulo con el que deforma el pilar y el ángulo que hay entre los dos elementos siempre es de 90 grados. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, pues que en este caso yo he dicho que nosotros aceptamos un poco mejor las deformaciones de las vigas, pero si la viga deforma mucho va a provocar, le va a empujar aquí a la columna y va a provocar que la columna también deforme más. Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar? Bueno, voy a intentar controlar mucho esos momentos flectores de la viga para que produzca un menor número de deformaciones y que entonces transmita esa deformación con ese ángulo que siempre se mantiene a 90 grados en el caso del nudo rígido y transmita menos deformación a la columna. ¿Por qué? Porque además la unión con la cimentación también es rígida y esto sí que me puede provocar un pandeo importante en la columna que me puede afectar a esa flecha horizontal. ¿Y qué pasa? Pues que aquí sí que os digo que nosotros hemos puesto más estribos en la cara superior y más estribos en la cara inferior justo por este tipo de deformaciones que se dan pero algunos pandeos con flechas importantes en la parte central al final pueden hacer que la columna falle y que se deforme más de lo debido. Ahí sí que podemos tener un fallo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo es una deformación cuando tenemos varios pórticos. Es importante que se tenga en cuenta que bajo una misma carga y cuando hay un voladizo la deformación es totalmente diferente. En algunos casos o en los otros cómo se mueve si hay vigas que van a flechar más y columnas que van a girar más y otras menos. Pero sobre todo tenemos puntos importantes como es este punto G porque en este caso estamos manteniendo tres ángulos de 90 grados y como veis la curvatura que realiza la propia columna es diferente a estas iniciales a la A, la C y la E y además es súper diferente a la curva que me va a producir un voladizo. ¿Este tipo de cosas son importantes? Sí. Eso significa que no voy a tener que hacer un armado estrictamente igual en todas las columnas. Y esto ya teniendo en cuenta la parte de cálculo porque desde el punto de vista sísmico tendríamos que tener todas las consideraciones que acabamos de ver con respecto a la norma. Entonces estaríamos jugando con distintos valores de la separación de los estribos o también es importante que tengamos en cuenta que podemos estar jugando con la geometría de lo que es la propia columna y que entonces todos no sean exactamente iguales. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora justo para terminar ya esta parte del pórtico quería que viéramos cuál es el comportamiento real de un nudo rígido y un nudo articulado que es uno de los elementos de los que yo he hablado desde el punto de vista sísmico desde el principio. Mirad. En el nudo rígido ¿De acuerdo? Las barras se deforman y permanecen unidas y además lo hacen con el ángulo original en el que esté. Normalmente los pórticos siempre son ortogonales entonces este ángulo de aquí siempre va a ser de 90 grados. Esta sería una deformación así base de acuerdo a lo que son las cargas verticales. Pero en el caso de que yo tenga un desplazamiento un esfuerzo una fuerza horizontal que puede darse que es la que se da en el caso de los sismos se va a producir esta deformación. ¿Qué pasa entonces cuando se da un sismo? Pues lo que sucede en el caso del nudo rígido es que estos dos dibujitos que tengo se unen. Es decir se produce una deformación conjunta. ¿Qué pasa? Pues que lo más importante es que yo tenga la estructura preparada para los dos tipos de deformaciones porque como tenga la estructura bien diseñada para el giro pero no la tenga bien diseñada para el desplazamiento si me va a provocar un fallo. Me puede provocar un fallo en el propio elemento y como veis las deformaciones no son iguales. Es decir no se deforma igual la estructura ante esa carga vertical y esa flexión que ante esas fuerzas horizontales. Por eso son tan importantes esas consideraciones de la norma en los puntos de unión ¿de acuerdo? Y la manera en la que diseñamos los elementos. ¿Por qué? Porque al final el nudo rígido transmite fuerzas y transmite momentos entre las barras del propio nudo. Y hemos dicho que al final va a ser el punto débil. ¿Qué pasa con el nudo articulado? Que es lo que yo os decía en algunas ocasiones. En el nudo articulado que es el que aparece aquí este circulito ya no se mantiene ese ángulo de 90 grados la deformación entre la viga y la columna. Las barras igual permanecen unidas pero en el caso de la flexión por cargas verticales en la viga la viga flecta pero el pilar ya no gira permanece vertical ¿de acuerdo? Y cuando hay esas esfuerzas horizontales se desplaza todo en una pero como están estos elementos en los puntos de unión entre la viga y la columna la columna si gira pero ya no gira la viga. Entonces claro al final lo que pasa con el nudo articulado es que transmite fuerzas pero no transmite momentos entre las barras de los nudos ¿de acuerdo? Y esto es súper importante ¿por qué? Porque yo ya he dicho que por ejemplo nosotros en las estructuras metálicas si trabajamos con nudos articulados ante las respuestas sísmicas porque nos ahorramos un montón primero nos ahorramos un montón de cálculos ya habéis visto que todo lo que hemos visto en la parte de atrás de la norma es que estamos mayorando cálculos de momento flector de momento por cortante etcétera y aquí como no se transmiten esos esfuerzos me los estoy ahorrando pero ya no solo es porque me los ahorro por el punto de vista del cálculo sino que justamente estos nudos articulados son puntos de disipación energética es decir cuando se produce un sismo y tenemos esa extensión de acuerdo lo que sucede es que estos nudos articulados disipan parte de esa energía que es una de las cosas que yo decía lo ideal sería que cuando hay un sismo toda la energía del sismo atravesase nuestra edificación es como que vibrase un poco así como la gelatina pasase esa energía y nuestra edificación no hubiese sufrido daños importantes porque lo que no queremos de verdad es que parte de toda esa energía se quede concentrada en nuestro edificio porque al final va a provocar tensiones acumulables y cuando hay réplicas las consecuencias son más graves ¿sí? entonces estos dos comportamientos quería que los tuvierais claro porque esto justamente es lo que hacen los disipadores de energía cuando los tenemos colocados en los edificios de altura importantes entre las columnas y la cimentación hace exactamente esta misma función ¿de acuerdo? bien esa consideración importante cara al final ya de lo que era el comportamiento de un pórtico la semana que viene que tenemos ya el diseño específico de ciertos elementos en concreto en concreto armado y en la bañilería vamos a ver un poco las diferencias de comportamiento y obviamente cuando veamos la parte de la bañilería ya confinada vamos a ver algunas cercanías más que se parecen al tema de los muros bien el muro igual que antes la principal función del muro es que es un elemento superficial que recibe una carga concentrada ¿qué pasa? pues que esa carga la mayor parte de las veces es excéntrica ¿por qué? pues porque muy pocas veces cuando nosotros colocamos la viga realmente estamos apoyando en una parte del muro entonces ese apoyo de la viga o de las ciguetas lo que hace es generar una carga excéntrica al final lo que tenemos trabajando en el caso del muro es una carga centrada más un momento eso significa que va a trabajar básicamente axil que va a ser el esfuerzo que digamos lo va a intentar acortar y va a trabajar a momento fictor también puede sufrir cortante pero este esfuerzo cortante que como siempre es más determinante cuando tenemos esfuerzos horizontales la verdad es que es mucho menor ¿por qué? por una diferencia muy simple con respecto a los dos elementos que acabamos de ver y es que la viga y la columna son elementos lineales y el muro es un elemento superficial y simplemente por ese hecho de que sea un elemento superficial responde mucho mejor a la absorción de esos esfuerzos que más miedo nos dan a nosotros con respecto a la respuesta sísmica ¿de acuerdo? como dije aquí al final cuanto a las fuerzas de diseño los muros de cortes deben estar diseñados a la acción simultánea de las cargas axiales cortantes y fictores provenientes del análisis al igual que en estos casos ¿de acuerdo? solo que justamente el hecho de que ahora también tengamos un elemento superficial implica que por ejemplo en los otros casos hemos dicho siempre que nos vamos a encontrar con la importancia del cortante cuando en el caso de las vigas que es más importante en la unión por ejemplo de la columna con la viga y en el caso de las columnas cuando aparezcan esas puestas horizontales bien por la supercarga de viento o bien cuando tengamos el caso del sismo pero aquí nos la vamos a encontrar más veces porque digamos que el hecho de que sea en sí superficial va a generar una serie de digamos de esfuerzos que tenemos que considerar también desde el principio tenemos unos mínimos unos espesores mínimos que son muy importantes ojo que aquí mucho más que los espesores mínimos que a veces la verdad es que los espesores mínimos se suelen trabajar bastante bien los modos estructurales de concreto porque como ya vamos a gastar una gran cantidad de volumen de concreto casi nunca se minimiza demasiado en este sentido y porque se ha demostrado que espesores muy pequeños a menos de 20 centímetros no son eficaces en sí mismo no son eficaces porque como he dicho antes también transmiten bastante peso y esas consideraciones debemos de tenerlas en cuenta si por ejemplo estamos trabajando en altura ¿de acuerdo? hay un micro por ahí abierto creo ¿de acuerdo? nos da un espesor mínimo que no debe ser menor a un 25 de la altura de los elementos que les proporciona el apoyo lateral ni menor de 150 la verdad es que 150 ya os digo nosotros en España tenemos las normas más restrictivas estaríamos en torno a los 20 a los 200 milímetros para esos casos ¿de acuerdo? y pero bueno siempre depende como digo de la altura de los niveles que vamos a tener y de la altura total edificatoria es bien difícil insisto de todas maneras que un muro estructural de concreto armado nos dé un fallo lo que pasa es que sí que nos puede provocar estos elementos de agrietamiento y hemos de controlar mucho lo que es la calidad del propio concreto otra cosa que quiero que tengáis en cuenta antes de hablar del refuerzo de los muros estructurales es el hecho de que tenéis que tener en cuenta la norma no lo dice específicamente pero nuestra norma española sí y es que nosotros en el caso de los muros de concreto armado no podemos hacer más del 20% de su superficie en hueco es decir este 20% es un poco así ya mayorando significa que prácticamente tienen que ser macizos esta es la condición que antes os estaba explicando del concepto caja es decir como si realmente diseñásemos una edificación con sus cuatro paredes cerradas herméticas que es la manera que desde el punto del visto de sísmico lo elaboramos obviamente nosotros además de esos cuatro muros necesitamos una puerta para acceder y necesitamos ventanas ¿de acuerdo? a lo que me refiero es que cuando nosotros trabajamos con este tipo de muros no podemos utilizar grandes ventanas de grandes tamaños ni nada es decir tenemos unos mínimos y unos máximos que podemos acotar con respecto a la superficie del propio concreto ¿qué pasa? pues que toda la resistencia toda esa capacidad mecánica que tiene el muro estructural con respecto a cuando es macizo del todo se pierde muy rápidamente cuando empezamos a hacer oquedades o huecos grandes ¿de acuerdo? entonces son consideraciones que tenemos que tener en cuenta con con ese aspecto además del cuidado del propio armado mirad unos elementos que sí que utilizamos en este caso para para mejorar un poco el comportamiento sísmico son estos elementos de borde ¿de acuerdo? que lo que hacen es mejorar la inercia mirad normalmente el muro veis que va a trabajar mejor en todo este sentido longitudinal y lo que hacemos con estos elementos de borde es reforzarlo en la dirección opuesta ¿de acuerdo? estos son unos elementos especiales que utilizamos en el borde para trabajar mejor en esa dirección y además como veis en esta parte central en la propia alma del muro tenemos esos refuerzos transversales también que fortalecen esa transmisión y fortalecen esa respuesta a lo que es el propio comportamiento hay varias definiciones sobre cómo puede ser el elemento de borde pero lo importante es que tengamos en cuenta justo estas características que acabo de decir de la dirección la dirección del muro es básicamente esta que es longitudinal y el elemento de borde lo que hace es aumentar esa rigidez con respecto a la dirección transversal y con eso básicamente sería todo esas premisas con tener en cuenta eso y por supuesto que todo el cuidado que he dicho antes de los estribos los ángulos de las direcciones los recubrimientos mínimos el cuidado con que los estribos tengan cumplan con las armaduras que no haya corrosión etcétera obviamente se cumple para todos los tres elementos explicados en la sesión de hoy ya sería todo Danilo muchas gracias vamos a entrar en una sección en donde vamos a poder participar brindándonos sus dudas consultas o comentarios vamos a pedir su participación a través del chat o si no levantando la mano en la sala para que puedan hacer su consulta vamos a darles un minuto arquitecta para que los participantes puedan ir formulando sus preguntas perfecto tenemos la mano levantada de Arkel ¿puedes encender tu micrófono? si ¿me escuchan? si antes de la consulta buenas buenas noches ¿cuánto sería mínimo el espesor de una placa? de la placa como tal pues mira la norma recoge que el mínimo mínimo aquí en Perú es de 150 milímetros que son 15 centímetros pero claro es el mínimo yo no trabajaría por debajo de los 20 centímetros porque es que a veces lo que sucede y mira y eso tiene que ver un poco con la parte final que estaba comentando es que muchas veces con esos espesores de los 15 centímetros no llegamos a cumplir el tema del aspecto de los recubrimientos de las armaduras porque ten en cuenta lo que son las placas y los muros estructurales tienen una mayor cantidad de armadura y tenemos que cumplir con ese recubrimiento mínimo de 2 centímetros y medio entre la armadura y el propio fin del muro del concreto entonces hay veces que no nos da por eso digo que podríamos es que la norma no especifica tampoco para qué tipo de edificaciones es pero vamos ese 15 centímetros lo podríamos utilizar para una adicina de un nivel por ejemplo que está construida con muros estructurales máximo aquí tengo otra consulta como ejemplo yo tengo una luz de 6 metros 50 no se requiere colocar columnas en el centro en el eje central lo que requiero es poner este como placas y como usted dice más o menos un mínimo de 20 pero el largo sería 60 por lo menos 20% para mi anteproyecto a consulta como estructura ¿no? sí puedes luego ya pones una viga eso sí ahí lo importante entonces en ese caso para que funcione estructuralmente mejor es que hagas una viga plana de 60 centímetros también ah una viga plana claro porque es que sabes qué pasa si no si tú cuelgas a ver las vigas colgadas siempre tienen una respuesta un poco mejor pero si tú por ejemplo estás haciéndome esta placa de 20 por 60 de acuerdo lo que te va a provocar una viga colgada es una excentricidad en esa placa entonces te va a aumentar los momentos flectores en la propia placa o refuerzas la placa si haces la viga colgada o si haces una placa estándar lo ideal es entonces hacer una viga plana de 60 centímetros para que ya no hayas esa excentricidad ah se refiere a la viga dentro de la losa exacto así es y por el largo de la columna por los 60 así es si te saliera la columna de 55 pues la viga plana de 55 ok ok arquitecta ok muy amable gracias ya gracias ok tenemos una consulta por el chat de Vilmar Ronald Rodrigo Silva nos pregunta arquitecta buenas noches ¿me puede hablar sobre las diferencias sobre el momento actuante el momento resistente y momento flector en vigas gracias mira el momento resistente es el momento que está calculado que recordad que cuando estábamos viendo ahí os he dicho que nosotros en esas imágenes que salían de la propia columna y demás el momento resistente es el momento que nos arroja el cálculo ¿de acuerdo? en sí lo que pasa es que nosotros lo que hace la propia norma es considerar el momento flector y lo que hace es considerar después como he dicho como una especie de promedios de los momentos que generan el cortante el cortante es una carga vertical la propia viva también va generando una serie de minimomentos flexores entonces esos dos son los dos momentos que considera la propia norma para mayorar y a partir de ahí considerar el momento último esa sería básicamente la definición en básico sí que el axil no genera momentos no se considera ok tenemos otra consulta en el chat de carlo velito orihuela nos pone arquitecta buenas noches se puede diferenciar una columna se puede diferenciar una columna de un muro de corte solo de acuerdo a sus dimensiones de cada uno es que aquí tendríamos el caso de la geometría pero la verdad es que al final aquí a veces sin querer en Perú se utiliza como estaba consultando el compañero un poco el tema de las placas estructurales en sí como si se comportasen como columnas la verdad es que la principal diferencia que se da en todos esos casos es justo la que le estaba nombrado a tu compañero y es que tú cuando estás haciendo ese tipo de placas que al final sí que sí que se distingue de la propia columna sobre la dimensión que tiene de acuerdo realmente lo que estás generando si no utilizas bien el elemento resistente que tienes arriba el que viene de la losa como estábamos viendo la viga estás generando una excentricidad mayor que esa excentricidad que se genera al apoyar la viga en la columna o en la placa perdón muy pocas veces se tiene en cuenta entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que se hace así desde el punto de vista práctico? se sobredimensiona la armadura de la placa eso es lo que se hace generalmente para evitarse esos problemas ¿significa eso que porque yo ponga placas con las vigas va a funcionar mejor toda mi estructura? en realidad no porque estamos provocando una excentricidad mayor que estamos sobrecargando con una serie de momentos mayores ¿que me va a pasar algo mi estructura? pues seguramente no porque digamos que la placa es el elemento intermedio entre el pilar ¿de acuerdo? y el muro estructural y he dicho que es bien difícil que por ejemplo el muro estructural me falle entonces no creo que tuviéramos una digamos un fallo negativo de sentido la columna no me va a fallar quien me puede fallar en ese caso en algunos puntos también es la losa yo aquí en ICA sí que he visto bastante ejemplos incluso con pacas con placas de ciertas losas que han sufrido deformaciones y tienen un agrietamiento por ejemplo perimetral en todos los casos eso significa que o la losa en sí mismo cuando se ha cargado con la estructura no está bien diseñada o que a la hora de transmitir las cargas se ha producido alguna sobrecarga de algunos elementos que no estaban considerados y eso son importantes porque tener en cuenta que justo lo que estoy diciendo cuando estábamos hablando de la propia viga y del propio muro es que se generan una serie de excentricidades y esas excentricidades hacen que tengamos un comportamiento distinto ahora bien por ejemplo también os digo que las columnas generalmente también depende de su dimensión de la propia viga a la que está cargando pero las columnas generalmente trabajan mejor en todos sus esfuerzos si son cuadradas o circulares en su defecto es decir geométricamente lo ideal de una columna es que sea es que sea cuadrada porque si no voy a tener que tener en cuenta otras excentricidades que voy a tener que considerar en el cálculo estructural eso sería más o menos y si al final es por pura geometría es decir es por un compendio de relación entre la altura y el espesor y el ancho pero no significa que sea mejor ok muchas gracias arquitecta verónica no sé si hay alguna otra consulta o duda a ver tenemos Peter Alarcón puedes hacer tu consulta sí buenas noches ingeniero arquitecto buenas noches buenas noches una consulta este sobre qué función cumple el diseño de estribos doble rectangular ya que menciona que es fundamental que sea cuadrada diapositivas rectangulares ¿no? con doble doble estribo ¿eso qué función cumple? mira desde luego el estribo es el protagonista así como para que os quede claro si en resumen el estribo es el protagonista de absorber los esfuerzos contantes en la zona de unión de la viga y de la columna por eso en la viga cerca de la unión con la columna colocamos un mayor número de estribos y lo mismo hacemos en la columna esa sería como la definición clave y luego los otros estribos que hemos visto que son los que aparecían en algunas de las diapositivas son los refuerzos longitudinales y los refuerzos transversales que también aparecen por ejemplo en el caso del elemento de borde en el muro porque ahí lo que hacen es asegurar un mejor comportamiento bien de la propia viga o bien de la columna aunque generalmente va a ser más en columnas que en vigas de las dos direcciones del espacio porque normalmente la viga no necesita una rigidez transversal para que nos entendamos porque esa rigidez transversal se la da la propia losa la propia losa con el elemento con el elemento aligerado y con las propias viguetas le está aportando una mayor rigidez transversal a la propia viga por eso normalmente las vigas excepto que tenga alguna sección particular entonces sí que se haga su refuerzo normalmente no es necesario pero en el caso de las columnas sí entonces es justo aumentar su comportamiento mecánico si hay deformaciones en las dos direcciones del espacio gracias ya ok arquitecta muchas gracias por responder las interrogantes de los participantes ahora sí podemos pasar al siguiente slide por favor bueno como pueden ver el 25 de mayo es la última clase del curso construcción y diseño de estructuras sismo resistentes hacerle la invitación desde ya para que puedan participar y se pueda cerrar este curso de la mejor manera ok en la siguiente diapositiva por favor este curso tiene un tipo de certificación con un certificado con un certificado de 20 horas académicas y un costo de 75 soles a los participantes que estén interesados en esta certificación automáticamente se le activarán tres beneficios más el primero de ellos es el ingreso a la hora virtual con las clases grabadas el material complementario con derecho a descarga de este curso y otros cursos más que ya hemos venido editando se le asigna un correo institucional o office 365 por todo un año y lo que son descuentos especiales para futuros cursos a los que estén interesados en el siguiente slide pueden ver nuestro número de cuenta en BCP YAPE Caja Arequipa y BBVA una vez que se realice el pago en comprobantes envía el correo informes arroba digitur.edu.p o en este caso a la persona que los atendió por whatsapp y bueno ya llegando a la parte final agradecerles a todos los participantes por su tiempo por haber conectado el día de hoy y en este caso también agradecer a la arquitecta por el contenido ubicado en esta clase no sé si quiera cerrar ahí con algunas palabras arquitecta Sí, bueno como siempre gracias a todos por estar ahí también por hacer esas consultas y bueno que espero que como siempre además de que es verdad que estamos tocando unos temas que son un poco técnicos espero que además de esas aportaciones técnicas se queden también esas aportaciones antes de la técnica que es entender cuál es el comportamiento estructural de los elementos para saber cómo se comportan y qué reacciones pueden tener en el caso de que se produzca un sismo Listo muchas gracias y bueno desearles a todos que tengan una muy buena noche ya nos estaremos viendo en la última clase ¿Qué? ¡Gracias!